Buenas que cuentan queridos amigos del age, probablemente conoces este botón atacar área para intentar pegarle a los arqueros que van caminando y usarlo como una especie de balística sin embargo hay algunas otras maneras que hasta día de hoy seguimos aprendiendo que se pueden usar estos métodos fíjate que si yo estoy atacando con los camellos a la galería de tiro con arco y le pego con clic derecho mis camellos terminan completamente heridos, si señor, daño amigo sin embargo si yo aprieto atacar área en la parte trasera de la galería de tiro con arco le hago exactamente el mismo daño de alrededor de 80 HP y mis camellos no son dañados otro punto importante que podes aprender es que si tenes dos galerías de tiro con arco o cualquier edificio pegados uno al otro vas a hacer prácticamente el mismo daño que harías a una sola a ambas si apretabas atacar área en el medio de las dos galerías seguime Nacho en Instagram